Antes de entrar de lleno al tema de Recta Final 38, permítame seguirle sugiriendo que bajen los libros o haz libros y compártelos. ¿Cómo saber si es uno salvo? Todo esto lo encuentras en la página GozoyPaz.mx. El libro de liberación demoníaca, todo tiene citas de la Biblia. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Si no los tienes, adquiérelos, todo es gratis a través de la página GozoyPaz.mx. Y si ya los tienes, sácale copias y sé bendición para otras almas. ¿Cómo romper ataduras satánicas? ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿Cómo hacer el Tevilá, el bautismo? Ahorita vamos a platicar generalidades. Este otro libro se llama Tiempo para Arrepentirse. Que más que este tiempo, que ya está muy difícil. Este otro libro se llama Preguntas y Respuestas de la Torá. Todo está aquí, que es la Torá, la ley de Dios. Para como tú lo conociste. Y estos dos libros son iguales. Este libro está en español, este libro está en inglés. Tienen lo mismo. Aquí explico qué es la Torá, qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas del Eterno, cómo se guarda el Shabbat y demás. Esto es muy importante que ya lo tengan, hermanos, porque ya el tiempo se está terminando. Prácticamente ya terminó. Sigamos compartiendo la Palabra por medio de memorias como esta. Miren, le pueden poner una tarjetita. Aquí está la memoria con 120 temas, ¿verdad? Y le puedes poner la lista de los temas que tú gustes bajar de la página GozoyPaz.mx. Hay más de dos mil temas tienes para escoger. Bendito es en la vaca 2, la gloria es para Él. Y entonces puedes regalar las memorias y de esa manera hacer bendición para miles de miles de miles de almas. Y entre todos podemos bendecir, entre todos en el mundo, podemos bendecir a millones de almas. Bendito es el la vaca 2. Bueno, ahora que estás conectado, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, qué bueno, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video que gusta y lo puede recomendar más. Eso es muy importante también. Miren, estamos en el mes 12, ya entrando de lleno a recta final 38, el mes 12, el mes de Adar. Y si tú recuerdas Purín, la fiesta de Purín, nosotros no la guardamos como tal porque no es una fiesta obligada en la Torá. Pero sí yo hago unas oraciones especiales en esos días. Y yo les voy a decir el día sábado cuando se van a hacer esas oraciones. Los podemos hacer. De hecho, va a ser del día 25 al 26 de febrero. O sea, dentro de ocho días, de jueves a viernes. Estamos a miércoles hoy. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021, Gregoriano. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque estamos en el mes de Adar, en el mes 12. Y siempre en el mes de Adar, bueno, no siempre, pero sí frecuentemente han sucedido cosas muy terribles, como lo de Purín. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Por eso les invito a ver esos tres videos. Entonces, Amán, el perverso, quiso hacerle mal al pueblo, a nuestro pueblo, Israel, al pueblo judío. Y bueno, por medio de Mordejaim, Mardoqueo, como dicen las traducciones, etcétera. Tú vas a ver la historia. Si tú ves los videos del canal de YouTube, este canal, Shalom 132 de Esther, te vas a quedar maravillado con todo lo que voy explicando ahí, porque todo está en la Biblia, todo está sacado de la Biblia, no hay inventos míos. Entonces, así como hubo una persecución muy fuerte en el mes de Adar, en este mes 12, en ese entonces, en el imperio de Persia, pues ya empezó a haber una persecución en este mismo mes, pero en este año, 2021, gregoriano. Entonces, todo indica, yo le venía diciendo a los ancianos, a los hermanos que me ayudan aquí a ministrar el sábado, en la tarde, después del servicio de Shabbat, que podía suceder cualquier cosa, podía suceder cualquier cosa, y ya vemos que empezó a suceder cosas. Por ejemplo, se está acusando al pueblo judío por la pandemia del bicho, tal cual. Entonces, se está acusando al pueblo judío por la pandemia, y eso ya empezó a originar odio, más del que ya nos tienen, a nivel mundial, principalmente en Alemania. Por otro lado, en el Estado de Israel, en Israel, allá en Eres Israel, la tierra de Israel, a partir de la próxima semana, se van a comenzar a abrir ciertos negocios, como tiendas, gimnasios, hoteles, etcétera, 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 porque estuvieron en otro confinamiento. Ahora, para que pueda entrar la gente, y pueda comprar, y pueda vender, los israelitas, allá en Israel, valga la redundancia, deberán mostrar pruebas de estar vacunados contra el bicho, antes de que se les permita ingresar a la mayoría de los negocios. ¿A qué te huele esto? Lo dejo, pues. Entonces, hay muchas cosas que nos están indicando que el espíritu del antimasíaje está operando fuertemente, amados Sajim. Ya no hay tiempo, se acabó el tiempo. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en Hebreos 5, 9. Vamos para allá. Miren, ya estoy estrenando Tanaj. Para los que vieron y se asustaron que se me rompió la otra, de tanto uso. Entonces, vamos a la carta a los hebreos. Vamos a Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 9. Vamos a ver, Hebreos 5, 9. Búsquenlo, por favor. Esto es importantísimo. Porque están hablando muchísimas personas, muchos son hermanos ya, otros son nuevecitos y otros quieren conocer de la Torah, pero no saben por dónde empezar. Entonces, con este tema, que tú los remitas a este tema, recta final 38, van a quedar aclaradas muchas dudas. ¿La salvación es por gracia? Sí. Pero eso no nos exime, digamos, de guardar los mandamientos. Porque en Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Hebreos 5, 9, ahí lo tienen en sus ojitos, dice así, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este verso casi no se lee en las congregaciones, a nivel general, a nivel mundial, de cualquier denominación. Pero en esta congregación, gozo y paz, desde que el Eterno me permitió abrirla, en el año 2006, como congregación mesiánica, guardadora de Torah, siempre se ha estado ministrando este verso. La salvación es una salvación obediente, es por la sangre bendita de Yahshua. Pero no podemos hacer lo que se nos antoje, sino lo que diga el Eterno. Entonces, es muy importante este verso. Si no tenías subrayado este verso, subráyalo. Yo lo tengo en esta Biblia ya también subrayado desde hace mucho tiempo. Y haciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque está hablando de Yahshua, en el verso 8, habla de Yahshua, el hijo de la vaca 2, el Todopoderoso. Y entonces, él fue obediente, él obedeció, él vino pues a cumplir la bendita Torah. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tomar de Pesach? Porque estamos a 17 de febrero del año 2021 y viene Pesach ya. Y este Pesach va a ser muy especial. No sabemos si en este Pesach pudiera salir el Antimashiah por todo lo que ya está pasando en el mundo, por las noticias que acabo yo de dar. Y la construcción que hay ahorita de cierta cimentación allá en el piso del Cotel. O sea, está el Muro de los Lamentos. Entonces, están sucediendo muchas cosas que en lógico no son normales, nunca habían sucedido, amados hermanos. Tenemos que apresurar el paso todos. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, arrepentimiento. Dos, liberación. Viendo los videos de liberación demoníaca, uno y dos, de este mismo canal, Shalom 132. Ahí voy diciendo ciertas oraciones para que todos las vayan repitiendo y se rompan todo tipo de maldiciones. Tres, Tevilá, bautizo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Cuatro, consagrar la vida a él, a Yahshua. Cinco, guardar el Shabbat. Ahorita voy a explicar todo esto. Siguiente número, entrar al pacto de la circuncisión física, porque es el pacto que Yahweh hizo con Abraham, la Brit Milá. Número que sigue, comida kosher. Ahorita va a quedar aclarado todo. Comer como manda el Eterno. Número que sigue, recato, vestir recatadamente. Eso es mucho, muy importante. Muchos a veces descuidan estos mandamientos, pero están en la Biblia y no podemos ser descuidados. Entonces, para tomar de Pesach, porque me da mucho gusto que varios hermanos nuevecitos están queriendo decir, bueno, ellos dicen, quiero tomar de Pesach. ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a hacerle? No quiero, dicen ellos, no quiero pecar. ¿Yo cómo le hago? Bueno, con todos estos pasos que ya di. Ahora, ¿cómo, para empezar, cómo se guarda el Shabbat? Porque Pesach es un Shabbat muy grande. Es decir, que aunque caiga entre semana, se considera Shabbat, porque no se trabaja. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, ¿dónde está ese mandamiento del Shabbat? Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20. Vamos para allá. En Éxodo 20 y vamos a ver el mandamiento. Está en el verso 8. Abran su Biblia en Éxodo 20. Verso 8. Perfecto. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, apartarte totalmente. Aparta ese día para mí, dice el Eterno. El verso 9, seis días, trabajarás y hagas toda tu obra. El verso 10. Más el séptimo día, nunca dice que sea el primer día, sino el séptimo. Más el séptimo día es reposo para Yahweh. Teologín, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Aquí está en el verso 11. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, es una orden. Cada vez que guardamos el Shabbat, estamos dando testimonio que él es nuestro Abba, que él es nuestro Padre, que él es Todopoderoso. Ahora, vamos a Éxodo 35. Vamos a empezar por lo más básico. No me voy a tardar muchas horas. En Éxodo 35 está el mandamiento de no prender fuego en las moradas. Es decir, que la cocina esté apagada, por así decirlo. Que no haga comida tu esposa, amado hermano. Es decir, que ustedes como ajayot, como hermanas, descansen ese día. Todo el tiempo se le están pasando en la cocina. El ama de casa es la que más trabaja. El Eterno es bueno. Él quiere que descanses. Entonces, no se prende fuego para nada. Éxodo 35, verso 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, en Shabbat. Entonces, no se debe prender fuego. Ahí tienes el mandamiento. Éxodo 35, verso 3. Estuvieron preguntando muchas almas por ello. Otra situación que tenemos que tener en cuenta. No hablar nuestras propias palabras. Es decir, yo no hablo de mis negocios, de doctor, etcétera. No, no, no. No hablar nuestras propias palabras, ni ir en pos de nuestros propios caminos. No decir, bueno, voy a ir a este parque, voy a descansar, porque es Shabbat. No, el Shabbat es para estudiar Torah. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías. Por favor, todos vamos a Isaías 58. En Isaías 58, búsquenlo, y ahorita les digo qué versos vamos a leer. Desde el 13 sería bueno. Todo aquí está hablando del Shabbat grandote, que es un Shabbatón, Yom Kippur, pero en Isaías 58. Pero vamos a tomar la cita del verso 13. Dice así, Isaías 58, verso 13. Si retrajeres el día del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, Kadosh, y lo llamares delicia, Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es decir, todo lo que se enseña aquí, todo lo que yo enseño, es Biblia, nada más. No son tradiciones rabínicas, ni tradiciones de hombres. Todo nada más es Biblia. Vean qué bonito dice el 14. Entonces, te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Si nosotros hacemos bien el Shabbat, vamos a tener todo este tipo de bendiciones más. Todas las bendiciones, el Shabbat, es una señal, un pacto, un mandamiento. Entonces, tienes ahí la cita de Éxodo 28. Ahora, de Éxodo 35.3, de Isaías 58.3 en adelante. Bueno, ¿cómo se debe de vestir un mesiánico? ¿Cómo vestir? Vamos a ver, entonces, tenemos que vestir siempre con recato, vamos a Deuteronomio, porque no se trata de tomar de Pesach y no cumplir los mandamientos. Precisamente, si tomamos de Pesach, es porque estamos diciendo que Yahshua es nuestro Adón, nuestro Mashiach, nuestro todo. Vamos a Deuteronomio 22 y vamos a buscar, y entonces, si podemos tomar de Pesach. Deuteronomio 22.5, búsquenlo, los espero unos segundos. Muchos hermanos han dicho, bueno, ¿dónde está eso? Que la mujer no puede utilizar pantalones. Y se han creado, hermanos, hermanas, mil pretextos para quebrantar la ley del Todopoderoso. Pero nosotros amamos al Todopoderoso o le adoramos. Él es nuestro Elohim. Y entonces, por eso cumplimos sus mandamientos. Deuteronomio 22.5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace. Está escrito, está escrito. Y entonces, así lo hacemos. Y además, no enseñamos partes de nuestro cuerpo. Miren, yo soy varón y vengo recatado. O sea, no vengo enseñando el pecho y eso. No, hay que vestir recatadamente. Somos templo del Espíritu, del Ruach a Codes. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Hay que hacer Tevila. Hace un momentito yo lo dije. ¿Dónde está eso? Bueno, Yahshua Mashiach nos manda que hagamos Tevila. Y quiero mostrarles esta cita de Hechos 2. Vamos para allá, por favor. Vamos a Hechos 2. Y vamos a buscar el verso 38. Porque la Trinidad no existe. Hay un solo Elohim. Por eso puse varios videos y enseñanzas de Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. No hay tres dioses. Trinidad quiere decir eso, tres dioses, tres deidades. No hay eso, hay un solo Elohim. Entonces, en Hechos 2. 38 dice, Kefas les dijo, arrepentíos y hagan Tevil a la Sote Shuvah, hagan arrepentimiento, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Hamashiach. Para perdón de los pecados y recibiréis el don de Ruajacodis. El don de Ruajacodis. El don del Espíritu Santo, como tú lo conociste. Ruajacodis quiere decir el sopro del Altísimo. Entonces, hay un video, aparte del libro que yo dije, cómo hacer Tevilá, hay un video que le titulé Tevilá, así como tú lo estás viendo ahí en la pantalla. Y entonces, busquen ese video y ahí explico por qué se hace, cuáles citas, más todavía explicado, y de esa manera tendremos más bendición. Ahora, punto siguiente, ya guardamos el Shabbat, lo guardamos bien, no lo transgredemos, yo no trabajo como médico. Mi esposa no prende fuego, prepara a mi esposa doble comida el viernes en la mañana, para el viernes a mediodía, la cena de Shabbat que es viernes en la noche, por así decirlo, y la comida de todo el sábado. Ya me estoy saboreando, miren, aleluya. Bueno, recuerdo los guisos, bendito es el abacados. Ahora, ya vimos cómo vestir, hay que hacerte vilá, hay que vivir santamente, apartarse para el eterno y comer kosher. ¿Qué es eso de kosher? Kosher es, quiere decir, apto para el cuerpo o apto, que es adecuado. Ahora, vamos a Levítico 11, porque han estado preguntando mucho todo esto, amados hermanos, con mucho gusto, se enseña, no hay problema. En Levítico 11, vamos a buscar ahí, y aquí encontramos todo lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Ahora, lo vamos a hacer más, no es que sea más fácil que la Biblia, no, no, lo vamos a hacer más didáctico, porque hay hermanitos que han estado preguntando, pero es que yo no entiendo, Levítico 11, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Qué no como? Bueno, si comemos peces, van a ser que tengan aletas y escamas, todo el pez que no tenga aletas y escamas no se puede comer, aletas y escamas. ¿Se puede comer la res, la carne de res? Sí. ¿Se puede comer el pollo? Sí. Pero vamos a verlo con unas diapositivas. Entonces, aquí tenemos recta final 38, hoy es miércoles 17 de febrero, empezamos a las 7 de la noche, hora central de México. Perfecto. Vamos a ver ahí, estos son los peces que se pueden comer, ahí tienes la mojarra, el atún, el mero y la tilapia. A lo mejor se pronuncia diferente en tu país, pero estos son los peces que se pueden comer. Desde luego, todo lo que son las vísceras, sí es o no. Pura carne. Aquí en México se conoce como huachinango, aquí tenemos la carpa, el robalo y el bacalao, tan ricos, tan ricos con limón y para los que les gusta el picante, le ponen picante y demás. frito, al mojo de ajo, el Eterno ha creado mil cosas. ¿Por qué comer cerdo? Eso está prohibido. El cerdo es un animal que se come su propio excremento, es el único animal que se come su propio excremento. Qué terrible. Entonces, cada vez que alguien está comiendo cerdo, está comiendo eso. Bueno, el salmón, riquísimo y muy saludable. Los omega-3, uf, pura esencia, ¿no? O sea, son buenísimos como antioxidantes, protegen el corazón, hacen que el colesterol bueno suba, que el colesterol bajo baje, o sea, es una bendición. Bueno, ahora, la vaca. Ahí prácticamente todo lo que tú encuentras en el centro, se puede comer. De ahí, por ejemplo, bendito sea tu nombre, déjenme ponerme aquí con la, bueno, la pierna, lo que es la falda, de ahí se saca la rachera, no sé si has comido tacos de rachera, kosher, lógico, limpio, todo, pero tenemos la espaldilla, el pecho, el brazuelo, de hecho, el brazuelo se le daba a los cuanín, el costillar, uf, una carne asada, mira, ya está, estás oliendo, ¿verdad? el lomo, el aguayón, la falda anterior y posterior y la pierna, prácticamente de la vaca se puede comer todo eso. Y mira, ahí está, hasta los cortes, ¿cuál eliges? Bendito, la vaca dos, ha creado cosas hermosas, ricas, es permitido. Perfecto, ya después ustedes ponen el video y ahorita si quieren, repito las diapositivas, no hay problema por eso. ¿De acuerdo? Ahora, todo desangrado sea inclusive el pez, hay que quitarle todo lo que sea sangre, nada de eso, res y pollo, todo desangrado, no comer sangre, eso está prohibido en la Torah, eso está prohibido. Ahora, pasamos con un alimento que es básico, el pollo. Miren, ahí arriba tienes todo lo que está tachado, todo lo que sea, las alas, el cuello, etcétera, todo eso no comerlo. Entonces, ¿qué se puede comer? La pechuga, aquí está del lado izquierdo, la pechuga fileteada, sí, todo lo que es el muslo, la pierna, ¿de acuerdo? Y todo lo que está abajo, no comerlo, corazón, hígado, molleja, patas, cola, nada de eso, nada de eso. Entonces, solamente la pechuga y el muslo y la pierna, nada más, y todo desangrado, o sea, no tiene que haber sangre, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los hermanos que estaban preguntando, ¿qué se puede comer del pollo? Entonces, todo desangrado, nada de vísceras, nada de vísceras, porque eso no sería nada correcto, no le agrada al Eterno. Bueno, entonces, espero que le hayan, si gustan, voy a volver a regresar, a ver, tómenle una fotografía, o anota los nombres, mojarra, atún, mero, tilapia, uf, atún, riquísimo, y son súper saludables, huachinango, robalo, bacalao, carpa, busca el nombre, según tu país, porque a veces, varía, perfecto, salmón, buenísimo, todo esto, tómenle una fotografía, si gustan, porque es más fácil, yo creo, mantener una foto, que vuelvas a revivir el video, para que le saques foto, ¿verdad? Tómenle una foto, amados, perfecto, y ahí está lo del pollo, sí me gustaría que, es más frecuente el pollo, entonces tómenle una fotografía, bendito es el abacadús, y yo creo que con eso, ya comemos limpio, huevos se puede comer, sí, arroz, frijoles, pan, tortilla, pero, pero, en la fiesta de Pesaj, nada de levadura, ahorita lo voy a explicar, mi shungha kol, perfecto, bendito es el abacadús, bueno, entonces de esa manera, vamos cumpliendo bien los mandamientos, ahora, antes de que sea Pesaj, nosotros empezamos a contar, apenas acaba de pasar Rosh Hodes, el inicio del mes hebreo, entonces, del día 14, al 15 de marzo, será el primero del mes, para que lo anoten hermanos, del día 14 al 15 de marzo, será el primero del mes, y es Rosh Hashanah, según la Biblia, Éxodo 12, verso 2, y entonces, vamos a celebrar, bueno, de esa manera, aunque estamos a la distancia, que sea una fiesta, ahí en tu casa, que festejes, que es inicio del año hebreo, porque empieza el conteo, para Pesaj, de acuerdo, bueno, el día 14, del mes hebreo, cae, del sábado 27, al sábado, al domingo 28, de marzo, es cuando será Pesaj, entonces, Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, Rosh quiere decir, cabeza, y Hashanah, quiere decir año, el principio del año, entonces, es del 14, al 15, de marzo, es el primer día, si tú cuentas, 14 días, como lo marca la Torah, ahorita vamos a ir para allá, entonces, del 27, al 28, de marzo, es el día 14, donde Yahweh, manda que se coma, de Pesaj, vamos por favor, por amor a los nuevecitos, y a todos los hermanos, que merecen todo nuestro cariño, amor y respeto, Éxodo 12, ahí, ahí, tenemos entonces, dice aquí, busquen Éxodo 12, los espero un momentito, perfecto, habló Yahweh, a Moshe, y a Aarón, en la tierra de Egito, diciendo, este mes, será principio de los meses, para vosotros, será el primero de los meses, del año, y entonces, aquí viene, lo que hicieron, aquel tiempo, cuando iban a salir de Egipto, y tú encuentras aquí, en el número 6, dice, y lo guardaréis, hasta el día 14, está hablando del Cordero, pero Yahshua, es nuestro Pesaj, y lo guardaréis, hasta el día 14, de este mes, y lo inmulará, toda la congregación, del pueblo de Israel, entre las dos tardes, voy a explicar ahorita, también, lo que es, entre las dos tardes, porque ha habido, mucha duda, ahora, cómo vamos a tomar de pesa, para empezar entonces, hay que estar, en todos los pactos, porque si no se está, en todos los pactos, se va a tomar, algo que no, no nos va a ser de bendición, entonces, ya dije, arrepentidos, rompiendo maldiciones, tevilá, y, circuncidados, físicamente hablando, es que no hay dos pueblos, para el eterno, solamente un pueblo, y ese es Israel, y todas las naciones, que quieran ser salvas, tienen que venir, al Elohim de Israel, y guardar los mandamientos, del Elohim, del Dios, del Elohim de Israel, entonces, vamos a buscar, en nuestra Biblia, números 15, 16, por favor, vamos allá, a números 15, por favor, números 15, 16, y vamos a ver, que dice la Biblia, no yo, sino la Biblia, en números 15, 16, los espero, perfecto, muy bien, números 15, 16, dice, una misma Torah, o sea, una misma ley, una misma Torah, y un mismo decreto, tendréis vosotros, y el extranjero, que con vosotros mora, entonces, una misma Torah, ahora, en Éxodo 12, vamos allá, atrásito, otra vez a Éxodo, vamos a buscar la cita, Éxodo 12, verso 48, por favor, Éxodo 12, eso, anótenlo, verso 48, es muy importante, que si alguien quiere, tomar de Pesach, se tiene primero, que antes, que circuncidar físicamente, aquí lo dice, dice así, Éxodo 12, verso 48, dice, más si algún extranjero, morare contigo, y quisiera celebrar Pesach, para Yahweh, seale circuncidado, todo varón, y entonces, la celebrará, y será como uno, de vuestra nación, pero ningún incircunciso, comerá de ella, punto, es palabra, del todo poderoso, todo lo que tú aprendiste, que eres nuevecito, amado hermano, amada hermana, de la santa cena, de domingo, y que pan con levadura, y que cada ocho días, eso no existe, no está en la Biblia, no aparece, por ningún lado, es Pesach, sí aparece, sí aparece, Éxodo 12, y aquí vemos, en todo el capítulo, está hablando de Pesach, entonces, tienes ahí dos citas, números 15, 16, una sola tona, tendrá el natural, como el extranjero, Éxodo 12, 48, que ningún incircunciso, puede tomar de Pesach, ahora, vamos ahí, mismo, a Éxodo 12, atrás cito, en el verso 19, no debe de haber, nada de levadura, en nuestra casa, antes de Pesach, y durante, todos los días, de la fiesta, de los panes, sin levadura, ahorita lo voy a explicar, entonces, vamos a anotar, esta cita, Éxodo 12, verso 19, dice así, por siete días, no se hallará levadura, en vuestras casas, porque cualquiera, que comiera el leudado, así extranjero, como natural del país, será cortado, de la congregación de Israel, entonces, tengan mucho cuidado, en todos esos días, primero, de sacar toda la levadura, de la casa, nada que tenga levadura, no comer cosas, con levadura, porque aquí lo dice, que sería pecado, y ciertamente, ya eso apagó, por nosotros, pero eso, no nos exime, o sea, de guardar la Torah, al contrario, lo guardamos de la Torah, porque le amamos, Juan 14, 15, entonces, cuidado, como comer alguna galleta, que tenga levadura, o pan con levadura, nada, no comemos, nosotros no comemos, pan con levadura, para nada, en todos esos, bellos días, que son de fiesta, ahora, tú te vas a preparar, para Pesaj, tú que ya estás, en todos los pactos, que vas a entrar ya, en estos próximos días, porque falta poco tiempo, uno con pan, sin levadura, dos, que se, bueno, se llama matzot, te vas a, a preparar con maror, maror, son las hierbas amargas, porque eso es un mandamiento, en la Torah, hierbas amargas, como esta, mira, aquí tengo, espinaca, espinaca, vamos a ver, si hay algún, algún acercamiento, perfecto, perfecto, ahí está, bien, tan bonitas, verdad, son de las que comía Popeye, si, yo no soy religioso, bendito, es el abacados, muy bien, así, y luego, también, por ejemplo, aquí tengo, la lechuga, que les llama escarola, así la encuentran, en varios países, eso es lo que vamos a estar, a comer, en este Pesaj próximo, de acuerdo, muy bien, miren que, que hermosura, ha creado el Eterno, porque, pan sin levadura, bueno, porque, los hijos de Israel, salieron de prisa, de Egipto, no tenían tiempo, para leudar, uno, dos, la levadura, es sinónimo, de pecado, la levadura, es sinónimo, de hipocresía, entonces, Yahshua vivió, y él vive, pues, pero vivió aquí en la tierra, antes de dar su vida por nosotros, y él vive, resucitó, como pan sin levadura, entonces, él es la muestra, bendito es el abacados, entonces, te vas a preparar, con pan, sin levadura, con hierbas amargas, en un trastecito, pequeñito, vas a poner, espinacas, y no consigues también, la lechuga, o si consigues, las dos, o una sola, espinacas, o lechuga, nada más, y debe ser en agua, salada, agua, recuerda el paso del mar rojo, todo está en la Biblia, no son inventos míos, y salada, porque recuerda el paso del mar mismo, si, la Torah es agua, es agua de vida, de vida, perdón, ahora, siempre hay que desinfectar, yo se los digo como médico, hay un medicamento, que se llama, yodopovidona, anótenlo, yodopovidona, yodopovidona, los puedes poner, ocho gotitas, en un litro de agua, y ahí remojar bien, para que se desinfecte, y no lleve amibas, y cosas de ese tipo, de ese tipo de parásitos, de acuerdo, y una cucharadita de sal, en un litro de agua, y de ahí pueden sacar, varias porciones, entonces va, el recipiente, muy chiquitito, muy pequeño, con tantitas hierbas amargas, ya lleva el agua salada, además el agua salada, es por tradición, no es un pecado, por tradición, nos recuerdan, las lágrimas, que derramaron nuestros padres, por estar esclavos de Egipto, y también las lágrimas, que derramamos nosotros, por estar lejos de Yahshua, porque cuando estábamos en pecado, cada paliza, que nos sucedía, ahora estamos, en los varazos de Yahshua, bendito es el nombre, del abacador, entonces va a tener, el matzot, el pan sin levadura, el maror, las hierbas amargas, y el vino tinto, tinto, kosher, tinto, entonces, o jugo de uva, para nuestros niños, ahora, ¿quién puede tomar de Pesach? Estar en todos los pactos, hasta nuestros niños, y pueden tomar de Pesach, desde los niños, que ya puedan masticar, que puedan tragar el pancito, porque es un pancito más duro, entonces, eso es importante, desde luego, hay que tomarlo todo, en santidad, porque si no, de nada valdría, ahora, antes de que tú, tú ya como arrepentido, vamos a Deuteronomio 7, hay que quemar todo, antes de, nunca prender fuego en Shabbat, pero antes de que, de que, de que sigamos adelante, me gustaría darles esta cita, Deuteronomio 7, hay que quemar todo lo malo, la idolatría, el arbolito de Navidad, que imágenes, que esto, que el otro, todo eso que ofende al Eterno, dice, no te harás imágenes, eso está muy claro, entonces, todo eso, romperlo con un martillo, y quemarlo, ¿dónde está eso, Roe? Deuteronomio 7, verso 25 y 26, espero que ya lo tengan, Deuteronomio 7, 25 y 26, perfecto, ahora dice así, Deuteronomio 7, 25 y 26, Las esculturas de sus dioses, quemarás en el fuego, no codiciarás plata, ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación, hay agua y tu Elohim, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, anatema quiere decir maldito, o maldición, del todo lo aborrecerás, y la abominarás, porque es maldición, entonces, todo lo que fue idolatría, hay gente que, pues nos dice, o nuevos hermanos, que dicen, yo tenía una cadena, una esclava, una joya, etcétera, no, si eso, vaya, nosotros no estamos pegados, a la codicia, ¿verdad? Ya como hijos de Yahshua Masía, entonces romper todo eso, y quemarlo, no codiciar nada de eso, porque si alguien dice, bueno, y me puedo hacer unos anillos de ahí, de eso que yo he ofrecido, los ídolos, no, nada de eso, todo eso es maldición, sacar todo lo que sea malo, en la casa, que puede ser motivo de ira, del eterno, bueno, ahora, entonces recuerden ustedes, vuelvo a repetir, vino, el matzón, pan sin levadura, ahorita voy a decir, desde qué día, hasta qué día, no se come pan sin levadura, y luego, las hierbas amargas, ya dije, cómo prepararlas, de acuerdo, bueno, ahora, para los que tengan una agenda, ahí, cerca, pueden abrir una, su agenda, y, bendito eres, abacados, por tu palabra, yo siempre ando trayendo una agenda, aquí, entonces, muy bien, vamos a ir a, a donde está, el día, 14, de, marzo, va a ser, perfecto, Rosjodes, Rosjodes, inicio de mes hebreo, para contar los 14 días, del domingo 14, como yo dije, a lunes 15, domingo 14, al lunes 15, si pueden, por favor, anotarlo, del domingo 14, de marzo, de este año, 2021, Gregoriano, al 15 de marzo, es Rosjodes, no se considera un Shabbat, o sea, ese día, si vamos a poder comprar, y demás, sin embargo, es el domingo, aquí vamos a estar, el domingo 14, para iniciar, el conteo, de uno, dos, etcétera, etcétera, entonces, ya para el día 15, será un día, para el día 16, serán dos días, y así hasta llegar al día 14, pero como comienza la noche anterior, sí, porque el calendario hebreo, va de tarde a tarde, no es el Gregoriano, de 12 a 12, no, eso no, ahora, vamos a ir, hacia donde está, el viernes 26 de marzo, para que anoten, los horarios hermanos, bendito es el viernes 26 de marzo, nos vamos a reunir todos, para Shabbat normal, a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, perfecto, ahora, Pesach, lo vamos a empezar a celebrar, hora central de México, sábado 27 de marzo, a las 7 de la noche, porque ya vimos, cómo va a estar el sol, etcétera, y entonces, para esa hora, ya oscureció, está bien, para tomar, ir tomando de Pesach, ¿qué es lo que yo ministro en Pesach?, pueden ir viendo los otros videos, pueden ver Pesach de 2019, en esta ocasión, ya es diferente, porque estamos, pues ya, guardando la distancia, etcétera, todo aquello, entonces, pero Tomás, va a haber servicio, primeramente, la vaca 2, entonces, sábado 27 de marzo, 7 de la noche, al otro día, domingo 28, por favor, anótenlo, domingo 28, es, es, Hamatzot, el primer Shabbat, de Hamatzot, entonces, explico, de sábado, domingo, de sábado a domingo, de 27 a 28, es Pesach, ahí hay un día, un Shabbat, se considera Shabbat, aunque ya no es Shabbat, semanal, pero esto lo estoy diciendo, porque va a haber varios, Shabbat, Shabbatot, se dice en hebreo, juntos, y entonces, hay que preparar la comida, desde el viernes 26, para no estar, prendiendo fuego, el día 27, el 28, porque después se va a venir, un Shabbat con otro, entonces, a ver, explico, del 26 al 27, es Shabbat normal, del 27 al 28, es Pesach, Shabbat, se considera Shabbat, porque el Eterno, no quiere que trabajemos, en ese día, del domingo 28, al lunes 29, es, el primer Shabbat, de Hamatzot, los panes sin levadura, del lunes, 29, al 30, es Bikurim, las primicias, Yahshua resucitó, al tercer día, entonces, ya, el lunes en la noche, poniéndose el sol, yo voy a, aquí, vamos a reunirnos, también, a las 7 de la noche, como el sábado, como el domingo, y el lunes, a las 7 de la noche, y voy a presentar, la gavilla de cebada, es muy importante eso, hermanos, ante el nombre bendito, de Yahweh, y entonces, ahí seremos aceptados, somos aceptados, por la sangre de Yahshua, el Eterno quiere, que hagamos, todos sus mandamientos, entonces, el lunes 29, de marzo, es Bikurim, de acuerdo, bueno, ahora, desde ese día, se cuentan 50 días, para la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, tú lo conociste, como Pentecostés, ahora, aclaro algo, de viernes, a sábado, es Shabbat semanal, de sábado a domingo, del 27 al 28, es Pesach, Shabbat, no se trabaja, del 28, que es domingo, hacia el lunes 29, tampoco se trabaja, no se prende fuego en la cocina, recuerden comer todo kosher, todo desangrado, etcétera, bueno, nada de levadura, nada de levadura, y ya del lunes 29, aunque va a ser fiesta también, porque es Bikurim, ya no va a ser Shabbat, de lunes a martes 30 de marzo, ya no es Shabbat, cuando se aconseja, yo aconsejo sacar la levadura, yo les aconsejaría esto, desde días antes, lo hago por amor, a todos hermanos, desde días antes, ya no coman levadura, pan con levadura, pueden sacarla desde el día 22, lunes 22, 23 de marzo, para que así, no sea que se te vaya a olvidar, y no queremos quebrantar un mandamiento, bendito es el abacados, o sea que el miércoles 24, no haya nada de levadura en tu casa, ni vayas a comer nada de levadura, hasta cuando Roe, ahorita lo voy a decir, ahora, del día 2 de abril, al 3 de abril, de viernes a sábado, es Shabbat normal, el viernes nos vamos a reunir, a las 6 de la tarde, sin embargo, el sábado 3 de abril, nos vamos a reunir, a las 7 de la noche, porque es el segundo Shabbatot, de Hamatzot, el Eterno quiere, que el primero, y el último, no se trabajen totalmente, entonces, explico, del 2 al 3 de abril, es Shabbat normal, no se trabaja, no se prende fuego, en las casas, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos, de nuestros propios caminos, del sábado 3 al 4, es Shabbat, no se trabaja, y entonces, entregamos la fiesta, el domingo, a las 6 de la tarde, vamos a iniciar el servicio, ahora, cuando ya se podrá comer levadura, que para nosotros, no hay ninguna carga, porque el pan sin levadura, se puede hacer de mil formas, sin levadura, nada de levadura, a partir del lunes 5 de abril, o martes 6, ya, se puede comer levadura, pero todos esos días, que dijimos, yo diría, a ver, un poquito antes, para que no se les va a olvidar, desde el, viernes 26, que va a ser Shabbat, en la noche, ya no comer nada de levadura, por eso hay que sacarla antes, no comer levadura desde antes, 23, 24, 25 de marzo, entonces, ya no comer levadura, todos esos días, que son 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 de abril, no comer levadura, hasta el 5 de abril, ya, entonces, ya pasó la fiesta, de acuerdo, entonces, yo diría, que el miércoles 24, saquen toda la levadura de su casa, y aquí ya no hay levadura, ahora, sea malentendido, ahorita me ha quedado aclarado, entre las dos tardes, se acuerdan la cita de Éxodo 12, verso 6, entonces, la idea es esta, se pone el sol, y todavía hay algo de luz, si ustedes se han dado cuenta, amados hermanos, hermanas, se pone el sol, y todavía hay algo de luz, ese es entre las dos tardes, entre que se puso el sol, y todavía hay luz, hasta que anochezca, se vea ya oscuro, ese es entre las dos tardes, y entonces ahí, se podrá hacer algo rápido, para entrar al otro Shabbat, pero no un guiso muy elaborado, porque eso llevaría, media hora, una hora, dos horas, y las dos tardes no duran eso, yo les aconsejo esto, por fines prácticos, a ver, vean su agenda, o si anotaron el viernes 26, en la mañana, o desde el jueves 25, ya ir haciendo comida, para dos, tres días, si, hay sopas, que se pueden comer, pero, pero, tenemos que tener mucho cuidado ahí, yo les aconsejo esto, miren, por ejemplo, han hecho muchas preguntas, la tortilla mexicana, mexicana digo, se puede comer, si la tortilla de tortillería, pero yo de preferencia, no como nada de eso, puro pan sin levadura, es la fiesta de los panes sin levadura, mejor, nos gozamos en el eterno, aleluya, se puede comer, no sé si en otra parte, se hagan tortillas con levadura, no sé, no quiero, ser piedra de tropiezo, para nadie, entonces, la idea es que desde el jueves 25, ya empiezas a hacer comida hermana, o tú, mi amado Axi, eres soltero, y estás solo, ¿verdad? Se puede comprar, por ejemplo, no sé, ahí, el pan sin levadura, puede comerse, un buen atún, no se peca, estás comiendo el pan sin levadura, entonces, ya tienes tus tostadas, de pan sin levadura ahí, matzot, y tu atún, y qué tanto te llevará a abrir una lata de atún, y ya, o tenerlo ya en el refrigerador, las latas abiertas, para que no hagan, pero sí se puede entre las dos tardes, porque si ustedes ven, de 26 a 27 es un Shabbat, de 27 a 28 es otro Shabbat, de 28 a 29 es otro Shabbat, tres Shabbatot juntos, sí se puede, claro que sí, sí se puede, y eso es entre las dos tardes, ahora, ¿por qué tanto interés, y por qué el título de recta final en 38? por esto, porque cuando estén los tiempos, con las noticias que yo, que van a dar, que no eres Israel, la tierra de Israel, a partir de la semana próxima, atención, se van a empezar a abrir los negocios, y nadie, que no tenga la vacuna, podrá entrar, a comprar y alberga, se acabó el tiempo, el espíritu del antiguo Mashiach, está, fuertemente, aunque no ha salido la bestia física, como tal, ya su ministerio la reprenda, pero ya está actuando, por eso que, es que dirían, bueno, pero recta final 38, nos esperábamos, noticias espectaculares, que Corea del Norte, ya mandó un misil, para Estados Unidos, pero para nosotros, esto es todavía más importante, porque es cumplir los mandamientos, del Eterno, para estar protegidos, es decir, cumplir los mandamientos, del Eterno, porque le amamos, y no sabemos, y repito otra vez, no sabemos, si el Eterno tomó en cuenta, la cuenta, desde el año 2017, porque si el Eterno tomó, la cuenta, desde el año 2017, pueden ver, la profecía se cumplirá, es un video, que está en este mismo canal, de YouTube, Shalom 132, o como se hace el conteo, de la semana 70, y entonces, me interesaba, darles mucho este tema, porque, puede ser, que si el Eterno tomó en cuenta, desde el 2017, en este Pesach 2021, saliera la bestia, así tal cual, si el Eterno tomó en cuenta, desde el 2018, entonces la bestia, estaría saliendo en Pesach, del 2022, pero si es en este año, ahora yo dije, que tiene que salir, pudiera salir en un Shemitah, un año sabático, el año sabático, va a ser el año 2022, gregoriano, de Pesach, si, en adelante, o sea, de Yerros Jodes, para el conteo de Pesach, del 2022, pero, como es un engañador, pudiera salir en este Pesach, y como la amada casa de Judá, no quiere nada, con Yahshua, Hamashiach, pues pueden aceptar, a cualquiera que se presente, en cualquier día, y yo sigo orando, y clamando, y gimiendo, y ayunando, por la amada casa de Judá, pero, hermanos, por eso, me pareció muy interesante, lo que sentí en mi corazón, da este tema, que ellos estén preparados, para tomar de Pesach, entonces, hay que hacerlo, como el eterno manda, porque el tiempo, ya es nada, todo se ha venido, ya más rápido, más rápido, más rápido, y ahora, que entonces, el pueblo judío, es responsable de la pandemia, somos responsables, de la pandemia, tremendo, y unos folletos, repartiéndose en Alemania, etcétera, así, empezó el holocausto, así empezó el holocausto, igualito, así, los judíos, son responsables, de todos nuestros males, dicen las naciones, es increíble, ahora, si el eterno, tomó en cuenta, para los nuevecitos, pueden decir, pero que está hablando, 2017, de que, por qué, es que, hay una, una profecía de Yahshua, en Mateo 24, dice, de la higuera, aprender la parábola, cuando sus ramas, están tiernas, y brotan sus hojas, sabed que el verano, está cerca, y de esta generación, no pasará, el Estado de Israel, la votación en la ONU, fue en el año, hacia el 2017, 70 años, según el Salmo 90, verso 10, 70 años, a 80 años, es una generación, para el eterno, perdón, entonces, si el eterno, contó desde el 2017, que fue el voto, el voto de la ONU, en 1847, 70 años, 2017, pero el Estado de Israel, se fundó el 14 de mayo, en 1848, si el eterno, Yahshua, contó, tomó en cuenta, porque el eterno, el soberano, bendito es el nombre, de la vaca 2, desde el 2000, desde 1948, a 2018, 70 años, y entonces, pero si el eterno, tomó en cuenta, el 2017, en este Pesach, 2021, saldría la bestia, con todo lo que ya está pasando, si tomó en cuenta, del 2018, para acá, el conteo, de la semana 70, entonces sería, que salga en Pesach, 2022, pero hermanos, que nos queda, nada, por eso, este Pesach, es tan importante, primero, vamos a ver, si lo podemos transmitir, primeramente, el eterno, si yo he orado, padre, si es tu voluntad, yo estaría aquí, con mis hermanos, que me ayudan a transmitir, con mucho gusto, bendito el abacados, porque es un privilegio, servir al rey de reyes, o no, claro que sí, si la bestia, sale en este Pesach, con mayor razón, cumplir los mandamientos, del abacados, tercero, y si saliera, dentro de un año, este sería, el último Pesach, en Shalom, lo demás, era persecución, por eso, es tan importante, prepararse, hermanos, todos, de gozo y paz, local y mundial, tengan ya listo, todo, su matzot, etcétera, su vino, ya despuesito, se conseguirán, las hierbas, amargas, lo que expliqué, de la espinaca, la lechuga, etcétera, como ya preparado, todo eso ya se ministró, preparemos, sobre todo, nuestro corazón, estando en santidad, y tomemos de este Pesach, como nunca, como nunca, como nunca antes, y tú que quieres ser miembro, de gozo y paz, que bueno, bendito sea el eterno, gozo y paz, no salva a nadie, salva a Yahshua, Mashiach, pero ciertamente, en gozo y paz, se ministra, la bendita Torah, sin hacer negocio, sin lucro, sin mentiras, sin cábala, sin mandamientos agregados, todo lo que tú ves, dejarse la barba, es un mandamiento, ya lo ministra, el Levítico 19, utilizar la cobertura, en la cabeza, es que uno es Kuanin, mal traducido, como sacerdote, Kuanin, nosotros utilizamos, los Ipsib, los Silitos, ahí se ven, verdad, que están en números, 15, 37 al 41, etcétera, etcétera, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, yo les invito, a que tomemos de Pesach, como nunca, ahora, por amor, a los nuevecitos, los que están viendo, este video, y dicen, si yo quiero tomar de Pesach, sí, bueno, arrepentirse, Proverbios 28, 13, el que se, el que ofiesa sus pecados, y se aparta, de los pecados, ese alcanza misericordia, del Todopoderoso, compasión del Todopoderoso, en Marcos 1, 15, dice Yahshua, arrepentíos, y creed, en las nuevas buenas de salvación, en tu Biblia dice Evangelio, en las buenas buenas de salvación, en Hebreos 5, 9, lo que leímos, porque Yahshua, es autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen, ¿cómo hacer liberación? hay dos videos, que le titulé, liberación demoníaca, 1 y 2, el libro aparte, pero está sacado de los videos, renunciar a toda maldición, al ego, al orgullo, al narcisismo, a todo lo que es, idolatría, al pecado, pecado sexual, pecado de tomar alcohol, etcétera, o sea, de emborracharse, todo eso dejarlo, y un aviso para la amada casa de Judá, porque yo sé casa de Judá, escuchándome, y viéndome en este momento, este Purín, si tú vas a celebrarlo, celebra que Yahshua nos ha rescatado, siempre de todos los peligros, pero no se emborrachen, porque eso es pecado, aunque lo digan los rabinos, que se emborrachen, no se emborrachen, no se disfracen de nada, no, no se disfracen de nada, todo eso es pecado, la bestia está por salir, tú que ya creíste en Yahshua, y no podemos estar esperando al Eterno, emborrachándonos, ¿verdad? Dice el Eterno en Lucas 21, 36, que no se cargue vuestro corazón de glotonería, y embriaguez, no sea que ese día venga de repente, y así entonces, se nos concede escapar de todas las cosas que han de venir, entonces no se emborrachen, amada casa de Judá, en Purín, si quieren festejar la fiesta, festejenla, y digan, bueno, yo voy a hacer una oración, toda, va, a todos, porque siempre nos has librado, de mil cosas, seamos honestos, el Eterno, voy a hablar de mi persona, el Eterno tuvo que haber guardado a mis padres, a mis abuelos, mis bisabuelos, a sus tatarabuelos, de muchos peligros, para que yo estuviera aquí hoy ministrando, tan sencillo como eso, nada de borracheras en Purín, nada de disfraces en Purín, solamente hacer una oración, decirle, toda, porque nos has librado de mil peligros, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, Y de esa manera, ir a hacer Tevilá, hay confinamiento, ya vimos varios videos, de cómo hacer el Tevilá, en su propia casa, en un tonel de agua, porque aquí, por ejemplo, en Tehuacán, han hablado, varios hermanos, se han dicho, de varias partes del mundo, o de la república, queremos ir ahí a Tehuacán, para hacer el Tevilá, todo está cerrado, están cerrados los manantiales, donde llevamos a los hermanos, durante muchos años, ese portón, que estoy viendo ahora, que es bastante grande, donde estuvo abierto, de par en par, años, esperándote, te tardaste, bueno, ok, haz las cosas bien, pero ya no te tardes más, porque hoy te está cerrada, la congregación, hagan Tevilá, circuncídense, pronto, hermanos, ya visitas, y yo les deseo, lo mejor, para que así tengamos, haxameaj, tengamos felices fiestas, porque esas fiestas, se van a ir así, recordemos, que estamos viviendo, momentos, muy tremendos, hermanos, muy terribles, estamos viviendo momentos, y vienen momentos peores, entonces, tomar este Pesach, como el Eterno lo demanda, si hubiera preguntas, y demás, hay varios ancianos, contestando el teléfono, están los hermanos, consejeros o consejeras, tenemos pastores, de gozo y paz, Roín, se dice en hebreo, en otras partes del mundo, y pueden escribir, sus preguntas, en los comentarios, de este video, ya no hay chat, en vivo, porque yo quiero, que estén mejor, concentraditos, eso, y ya, si hubiera preguntas, si alguien dice eso, a mí no me toca, no hay problema, no le toca, no le hagas caso, ella, tú, que te toca, cumple con la bendita Torah, de Yahshua, en Mateo 5, 17, Yahshua Hamashia, dice, no penséis, que he venido, para abrogar, para quitar la Torah, y los profetas, no, si,